Música ¿Viva bien? Presentó el parte del artículo 64A, falta con aviso, Méndez lo autorizó. ¿Quién llenará todos estos petitorios? Música 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 ¿Qué es? Falla, falla, llamó a reparaciones. ¿Departamento de reparaciones? Tenemos una falla. ¿Departamento de reparaciones? Música 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 Primero, controlar debidamente el tubo de la imagen En caso de funcionar este bien, ajuste bien el separador de sincronismos Conecte la serpentina vertical y tire fuerte Aplique registro de intervención El método clásico de lograr integración y también de control en un sistema organizado Es el de jerarquizar decisiones Es decir, las decisiones del subordinado se hacen depender de las decisiones de su jefe Esta jerarquización puede realizarse en máxima reducción de complejidad O la estabilización en las mismas estructuras que definen los posibles canales de comunicación de la empresa Probando, probando ¿Cuáles son los bloques de posibilidades? Webman, webboss Bloque unilineal Bloques comunicantes de las comunicaciones derivadas para la decisión de tomas prioritarias Bloque plurilineal Estímulo vinculante de la unidad que hace que el sistema tenga especializaciones Y en todo caso que el sistema pueda derivarse en varios jefes subdivididos ¿Como por ejemplo? Sistema matricial Muy bien, está reparado ¿Pudrás perdonarme alguna vez? La reducción de la autoridad implicada en este caso hizo que no fuera una total aceptación He vuelto Bienvenido, señor ¡Oletro!